Rostaño, nuevamente la oficina móvil de ANSES aquí en Amtron. Sí, bueno, lo hemos traído una vez más para beneficio de la gente de la ciudad de Amtron. Se pueden hacer, como siempre, todo tipo de trámites. ANSES Hogar, lo que es el Procrear, jubilaciones, tarjeta argenta, bueno, y demás gestiones que compete todo el ANSES. Entonces, cabe aclarar que a la mañana lo está atendiendo Frente Ciudadano y a la tarde lo vamos a estar atendiendo el Partido Judicialista en su conjunto todo. ¿A la tarde en qué horario van a estar en el Club de Estudiantes? Como para que la gente, si no fue todavía, pueda hacerlo esta tarde. Bueno, a la tarde son los horarios de siempre, que están los chicos, que es de 14 a 17 horas y por cualquier trámite que ya hayan hecho, si quieren pasar a preguntar si ella está, también pueden pasar a la tarde. Eso justamente le iba a preguntar. ¿La gente que viene habitualmente, gente que ya comenzó con algún trámite o viene gente nueva también a iniciar con algún trámite? Bueno, hay de todo. Está la gente que viene a buscar su tarjeta o su libreta y está la gente que viene a realizarlo al trámite. Así que, bueno, por suerte se está cumpliendo con todo y muy contento de tener este beneficio acá en Armstrong, que es muy bueno, ya que no nos hace viajar hasta Cañada y perdernos todo una mañana prácticamente. Y bueno, cabe aclarar también que este beneficio lo tenemos gracias al senador electo Guillermo Cornaglia y al intendente de las parejas, candidato a parlamentario del Mercosur, Diego Mancilla. Justamente para la gente que tiene que iniciar algún trámite o que tiene que seguir con algún trámite, es importante que la oficina móvil venga con esta frecuencia. Sí, estamos haciendo las gestiones correspondientes para tratar de tenerla todos los meses, ya que, como decía antes, es un beneficio muy bueno que tiene y a veces se hace muy engorroso tener que viajar a Cañada, sacar un turno, perderse toda una mañana y a lo mejor perderse una mañana, como decía, por un turno a lo mejor. Que el turno se puede sacar acá y directamente va a Cañada y ya hace el trámite apenas llega porque es con horario. Así que es un beneficio muy bueno que estamos teniendo. Gustavo, en el día de hoy, aparte de ANSES, ¿qué otra novedad tienen con respecto a este tipo de beneficios? Bueno, pudimos concretar la llegada del camión de la economía que había, por un inconveniente mecánico, habíamos suspendido hace unos 20 días aproximadamente. Y está el camión desde las 10 de la mañana en frente de la puerta del Club Estudiante. Aprovechamos el flujo de gente que va a ANSES para que puedan aprovechar la oferta que trae el camión. También esto, agradecer a los compañeros Movimiento Evita que siempre colaboran con nosotros. Gabriel Arzani que es el nexo entre ellos y nosotros. Gracias a ello se va viniendo el camión y bueno, esperemos que sea beneficioso para la gente y que lo aprovechen. ¿Tuvieron un control de bromatología esta mañana? Sí, estuvo la gente de bromatología de la municipalidad y bueno, no hicieron una inspección de rutina y estaba todo en condiciones. ¿Hasta qué hora va a estar el camión de la economía y qué productos ofrecen en esta oportunidad? El camión estará hasta la 1 y media o 2 de la tarde. El camión que vino ahora trae lo que es pan, panificación y fiambre, quesos, quesos por kilo, lo que es pasta fresca, tiene algunos embutidos como mortadela, salame, hay ravioles, pan lactal, salsas de tomate. Bueno, está bien para aprovechar y están bien los precios, siempre por combo, paquetes donde van un kilo de ravioles, algunas empanadas y bueno, mezclando un poquito para hacer los surtidos. Entonces allí en el mismo club estudiante donde está en CES. Exactamente, en la puerta del club estudiante, ahí está el camión.